Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os voy a traer uno de los mazos meta, que está muy potente, y es este nuevo Druida Tokens. Muchas cartas nuevas, muchas cartas con hechizo doble, que muchos de los hechizos dobles son bastante nuevos, y aquí llevamos los dos de Druida, que son ayuda del bosque y bendición de los ancestros. Entonces, ¿por qué se le llama Token? Token es una ficha que no sale tal cual de la carta, es decir, creo que este es uno de los mejores ejemplos. Un Minion es esto, un Esbirro es esto, un Minion, el 1 de mana 2-3, y las dos ardillas 1-1 que te dan son los llamados Token, ¿vale? Son las fichas que no vienen originalmente de la carta. Además, los Token suelen ser bichos normalmente 1-1, con poquitas estadísticas, 1-1, 2-2. El poder de Hearthstone es un Token, el poder de Hearthstone es un Token, el último aliento de este bicho es un Token, ¿vale? Se entiende la idea de Token, por eso es llamado Token. Entonces, la gracia de los mazos de Token es que normalmente van muy orientados a acumular muchos esbirros, muchos Token, y luego ya mejorar esos esbirros. En este caso tenemos muchísimas formas de mejorar esos esbirros. Poder de los salvajes, más 1-1, mediciando a los ancestros, otra vez más 1-1, rugido salvaje, matos de ataque, alma del bosque, último aliento, 2-2. Y luego, por ejemplo, con fichas como, con clases como chamán está el ansia de sangre, el Token lengua de fuego, también son mazos de Token en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí juntamos un poquito de lo mejor de todo, y tenemos una de las versiones que os he traído en el vídeo de Mazos Meta, os voy a traer esta, pero tenéis ahí un montón de recambios. En el vídeo que os traje también ayer de Hearthstone Replay podéis ver otro montón de posibilidades de este mazo, por si queréis probar otras versiones distintas, os da mucha ansiedad de decir, uff, es que no tengo druida de guerra a lotis, y si no tengo esta versión quiero jugar una que esté diseñada sin llevar la druida de guerra a lotis. Bueno, yo aquí os he dejado varias alternativas, y aún así vosotros podéis, si queréis, buscar mazos completos como tal, ¿vale? Entonces lleva muchísimas cartas nuevas, esto hace como una especie de doble bicho de fuego jugado el mismo turno, 2 bichos 1-2, no lo llevas por el robo de vida, aunque a veces el robo de vida puede ser importante. Y la gracia es, pues, lo de siempre, bosque evanescente, sacar muchos bichitos de golpe, te vamos además sinergia de antárboles, llevamos el dendrólogo aquí en esta versión, y bueno, vamos al lío, vamos a probarlo, que yo creo que es de lo más interesante ver cómo se juega el mazo, cómo va multiplicando en diferentes situaciones, ¿no? Ya te digo, hay un montón de formas de orientar este deck, pero nosotros vamos a jugar una de las que hemos visto, de las que yo considero que probablemente sea de las mejores, o de las que han dado más resultados. Así que vamos al lío, a ver qué tal va. Vale, contra otro druida. En los midros, es decir, sí, porque probablemente sea también druida tokens, en los enfrentamientos a espejo, que los dos llevamos el mismo mazo, el lead primero suele ser muy importante, ¿vale? Porque el primero que acumula muchos bichos y los mejora, tiene mucha ventaja. Luego, cartas que queremos de mano inicial, bellotera es muy buena, guardianas del camino también. Esto es complicado. Un paisajismo seguro que no, ¿vale? La idea es, por ejemplo, él hace... Vale, contra las driades, contra los 1-2, mi paisajismo va muy bien. El problema es que si él hace poder de los salvajes, me lo trae a gratis. Entonces siempre estoy mal. Mi piloto de microbots, no, porque su 1-2 tradea muy bien mis 1-1. Y el poder de los salvajes creo que está bien, porque siempre voy a tener una opción de más 1-1 en cuanto lo necesite. Bellotera sería lo mejor. Estalandris no está nada mal, teniendo en cuenta que también tengo poder de los salvajes. Pero no me preocupo, pero Estalandris es más bien para generar value, generar mayor número de cartas, es decir, me dan más cartas. Pero más que eso, mi mayor problema ahora mismo es poner mesa primero, ¿no? Entonces, bueno, está un poco complicado. De todas maneras, seguramente lo que haga es turno 2, turno 1, Estalandris, si él no hace bellotera. Si él hace bellotera, se complica bastante, ¿eh? Bien, eso es muy bueno, vale, vamos a ver. Vamos a calmarnos, que aquí nos tenemos que planificar bien las historias. Bien, lo primero de todo, que no tenga coste 1, reduce las probabilidades de que él sea druida tokens y aumenta las probabilidades de que sea otra versión. Están surgiendo druida maligo, están surgiendo druida provocar, ¿vale? Entonces, si yo hago, se me queda decente la curva de Guardián Estalandris en Poder de los Salvajes Pantera en Paisajismo. Eso estaría bastante bien. Pero si él me hace cólera y me mata al Guardián Estalandris, pues me quedo yo un poco mal. Aún así, si él es tokens, me interesa tirar esto primero. A lo mejor es tokens que ha tenido una mala salida y quiero poder responder a lo que él tiene. Bien, esta carta me la creé dorada, ¿vale? Me la creé yo dorada después de los Nerfes, después del Salón de la Fama, todas las cartas que se fueron a Salvaje que tenía doradas, todas esas me las he desencantado y digo, mira, me voy a crear las doradas, las legendarias que yo creía que se van a usar mucho, me las voy a crear doradas porque molan, ¿no? Y ahí lo tengo. Ahí está. Aparte de las nuevas, ¿no? De las que van a durar dos años enteros. Esta expansión es la mejor expansión para craftearse las legendarias doradas, ya que van a durar dos años enteros. Esa es la gracia máxima. ¿Algún día me craftearé la legendaria del set clásico dorada? Ya lo hice, me hice. Edwin Van Cleef Dorado, Tyrion Dorado me lo crafteé también. Me crafteé varias de esas en su momento. De hecho, hice un vídeo sobre eso. ¿El rival no hace nada? A FKW no, por favor. Ah, tío, de verdad. Vale, gracias. Vale, es tokens, es tokens. Esto, vamos, me ha salido muy rentable el haber tirado moneda, ¿eh? Y vale, esta es otra cuestión. Bueno, esto va a pasar siempre, eso no hay duda alguna, ¿vale? La idea es, ¿qué creéis que es mejor? ¿Tirar pantera y pillarme las dos cartas porque puedo? ¿O tirar guardianas del camino e intentar bufar las guardianas del camino con esto? Porque yo no lo sé, ¿eh? Me atrae más esto porque pongo más bichitos. El Stalandrist seguramente siga vivo porque si él me hace coste 1 y poder de lo salvaje tampoco es dramático. Y yo creo que sí, que voy a ser codicioso. Es decir, este enfrentamiento ya no es tanto porque esto si fuese un guerrero contra él pues sí que me daría más prisa por darle valor, ¿vale? Pero yo creo que es mejor así porque si yo hago poder de lo salvaje el próximo turno entonces ya sí que se va de la madre esto, ya sí que consigue una ventaja muy bestia. Y si hace poder de héroe me parece bien. Vale, poder de héroe está bien, el lento. ¿Ok? Aquí la idea es... El problema es que él tenga alma del bosque y yo no. Es decir, bosque evanescente porque yo no lo tengo. Vale, bosque evanescente es un problema. ¿Aquí qué hago? Más uno más uno es muy pobre. Debería hacer paisajismo seguro porque pongo más bichos. Y probablemente debería tradear para que... Tener un 2-2 en lugar de un 1-2. Vale. Sí, si él le hace alma del bosque, que además sale un alma del bosque porque ha jugado la belletera muy fuerte, probablemente pierdo. Lo cual sería una mierda pinchar un palo, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Aquí la mesa manda. Y se lo tengo que tradear todo lo que pueda, ¿eh? Uf, esa velocidad de acción es alma del bosque. Alma del bosque no, bosque evanescente, quería decir. Los 1-1. Bien, bien, eso es mal, eso es buenísimo, ¿eh? Que haga eso me alegra enormemente. Que haga solo eso me alegra muchísimo. Muchos bichitos. Él lleva la versión con la rata del... La rata... Mira, salen todavía ahí los recambios, lo voy a quitar ya, ¿no? Sí, debería haberlo quitado antes, pero bueno, da igual. El caso. Aquí voy a tradear lo máximo posible. La idea es... Poder de los salvajes me permite hacer mi poder de héroe. Y perdería uno de mis tokens, pero probablemente merece la pena porque sigo manteniendo la iniciativa. Esto va enfrente a esto, casi seguro, sí. El 1-1-1 me permite matar a esto. ¿Y cómo lo hago exactamente? 1-1-1... A lo mejor me interesa más pantera, no. Porque puedo matar a esto, de la otra forma no. Vale, pues sí, 1-1-1 y poder de héroe. Entonces, hago aquí. Y probablemente debo matar al raptor también. Para que un bicho de mío... Para que tengan más ataques los bichos más que los míos. Ajá. También podría ir a la cara. ¿Veis que renta más ir a la cara? No lo creo, ¿verdad? Prefiero tener un 2-2 a un 3. Prefiero tener un 3-3 a un 2-2. Así que sí. La idea es así. Ya sé. Aquí vamos. Que no se me descontrole. De hecho, yo tengo muy buena curva que es fuerza de la naturaleza en doble de esto. Él ha hecho un turno en el cual sacar muchos bichitos pequeños. Así es que, si no me ha hecho antes alma del bosque evanescente, dudo que lo haga ahora. Así es que es buena señal eso. Aquí el problema es que él, por ejemplo, me haga fuerza de la naturaleza. No sé. Pero yo puedo hacer mis propios árboles aquí. Y ya luego doble bufo de esto y se me debería quedar bastante bien. Él tiene las dos ardillas esas. Las dos ardillas de la bellotera. Son estas dos cartitas. Así es que si me las juega, pues se las tradeo gratis. ¿Aquí es todo el rato tradear? Pues depende. Mientras que vaya saliendo rentable, obviamente sí. Yo no quiero que él pueda hacer el más uno más uno cómodo o el último aliento cómodo. Esos quiero ser yo el que lo haga. Yo he empezado a segundo, con lo cual él siempre tiene la iniciativa. Pero por suerte yo he conseguido remontar esa iniciativa ya que él no ha tenido turno uno. Y yo sí he tenido turno dos gracias a la moneda. Esa es la magia. Fijaos que no sacar en turno dos valoras talandris no ha sido relevante. Mi problema no es que me falten cartas. Mi problema siempre va a ser ganar mesa. Fijaos, esto sí que es un problema. Y a lo mejor me hace cambiar y hago esto. Esto poder debe, no lo sé. Alma del bosque. Oh. Vale, vamos a ver. Aquí hay muchas opciones. Y creo que la buena es fuerza en la naturaleza y tradear las dos ardillas. Flagelo me jode un poco, pero si él tira flagelo significa que él no saca más bichos. Solo que me mata a los míos. Así que sí, yo creo que sí que lo suyo es tradear las dos ardillas y tirar fuerza en la naturaleza. Sí, casi seguro. Porque esto es bastante meh y esto también es bastante meh. Los ganadores es esto. Con esto es lo que yo quiero más ventaja. Muchas versiones de doble token llevan flagelo. Esta versión suya probablemente no, porque lleva cristalizadora y rata portacables del mar. Dos cartas que no son nada comunes, sobre todo la cristalizadora. Y de hecho la llevo como sugerencias. No la llevo como sugerencias, pero vamos, podéis meter cristalizadora. Es un buen coste uno. En este mazo. Y aquí, fijaos, yo soy el que pone ya la iniciativa de decir, venga, quiero poner más bichos. Quiero poner más bichos, vale, poder debe, ok. Eso no es dramático. No hay flagelo, por lo que veo. Otra cristalizadora. Aquí la idea es que esto probablemente no me rente y probablemente prefiero hacer escriba. Eso me duele mucho. Pero eso es lo que quería evitar yo, gente. Eso es lo que no quería que pasara nunca. Probablemente hago escriba y tradea a estos dos. Es que escriba es tan... La gracia es que muera. Y tradear contra su mazo para que pille el último aliento no es muy bueno. Esto es muy lento. Aunque él tiene poquitas cartas ahora mismo. Y una creo que es una bellotera. Entonces, hago doble trade aquí para evitar que él haga último aliento y tiro escriba. Sí, ¿no? Porque último aliento yo, poder de héroe, es cutre, cutre de cojones. Sí, supongo que sí. Esta carta es muy buena, por ejemplo, contra que no lo controle y tal. Pero en esta situación es un poco cutrona, la verdad. Y al que tenga seis de ataque me da bastante igual. Porque la idea es que en este enfrentamiento el mayor número de mesas es mejor. Así es que aquí la configuración del mazo, el que él tenga muchos costes uno, puede ser muy relevante. Para que me haya podido aguantar el tirón. Aunque no haya tenido coste uno, al final aguantar el tirón. Al menos no ha tenido el bosque evanescente y tal. A lo mejor lo tiene, pero tenía miedo de que le tirara un flagelo y se quedara fuera de la partida. Eso también es bastante probable. Y otra de mis grandes preocupaciones es, ¿qué hago el próximo turno? Porque no tengo nada interesante que hacer para el próximo turno. Haré esto, haré. Aunque sea solo para un bicho, haré cosas de estas. Porque como ya tengo turno ocho de sobra, el turno siempre se me queda mal. Hay versiones que llevan la cuidadora tauren. La cuidadora tauren en lugar de esto probablemente aquí habría sido mejor. Probablemente sí. Pero bueno. Ya os digo, esta carta sobre todo contra guerrero va muy bien. Y este manto es un contra guerrero. Que se supone, ¿no? Es que guerrero penteca morra y almíjero pierde, ¿no? Pues no te creas. Por el tema de... De que tienes continuamente. No va a hacer nada. A lo mejor le pasa igual que yo que tiene estas dos. ¡Lol! No hace nada. Pues bueno, esto ya creo yo que debe de ser partida, ¿no? Abo bosque. Uno de estos. Y dime tú cómo pierdo yo esto ya. ¿Tradeo por si acaso? Es decir, ¿gano algo tradeando? Supongo que sí. El próximo turno hago estos dos y ya debería ganar siempre la mesa. Y así no me mata uno de los juegos fatuos. Supongo que sí, que no está mal. Aunque siete daños daban ganas de llevarlo a la cara. Ahora me hacen los árboles. Le tiro esto y esto. Y gano. Y ya está. Si es que eso. Llevo tú y yo toda la iniciativa. Esta es la mejor carta del mazo del Pokémon. Yo creo que tengo que hacer más iniciales. Es demasiado bueno. Muy, 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 muy bueno. Y con la enorme cantidad de jugadores que tiene en el mazo. Es que es casi imposible que no consigas siempre de alguna manera darle ese más uno, más uno. Ese último aliento y todo eso para abusar muy vasto de ello. Otro druida. No puede ser el mismo. Vale, no, no es el mismo. Espero que no sea el mismo mazo y que sea la otra versión. Vale, fijaos. Aquí yo soy segundo y yo tengo el bosque evanescente. Y me lo voy a quedar. Para que veáis que efectivamente el bosque evanescente es una brutalidad. Como no tenga el rival flagelos que ganamos. Así de sencillo. No tiene más. Así de simple. Lo único que no tenemos los turnos iniciales. Que eso sí que es más problema. Pero bueno. Y tenemos además respuesta a su propio bosque evanescente. Se han quedado dos cartas. Así que probablemente sí que sea otra vez tokens. Madre mía. ¿Está lleno el ladder de esto? ¿Qué pasa? ¡Oh, qué bueno! Esto mejora muchísimo mi bosque evanescente, gente. Porque me da el último aliento de los dos bichitos. Y eso me lleva... Va a mi mano, básicamente. Aquí la pregunta es si hago yo también poder de héroe. O mi piloto de microbots. Debería hacer poder de héroe también. Porque si yo soy el que hace primero moneda esto. Soy el que pilla ventaja, ¿no? También puedo hacer las dos ardillas. Vamos a pensar esto bien. Las dos ardillas me dejo con un uno a uno más. Frente a hacer poder de héroe. Él puede hacer piloto de microbots. Vale, yo hago doble ardilla. Y el siguiente turno... Hago moneda esto. ¿Cuántos fuegos fatuos salen? Uno, dos, tres... Cuatro y cinco fuegos fatuos. Frente a que si yo hago aquí poder de héroe. Tendría un uno a uno más. En mesa. Pero saldrían... Uno, dos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Pues fatuos! Perdería un uno a uno por ganar un poquito más de tiempo en mesa. Me parece que lo tomo. Me parece que estoy dispuesto a coger eso... Ese cambio. Solo pierdo un token por pelear un poquito más de tiempo en la mesa. Eso es un problema. Porque me tradea cómodo el subbiso. De hecho, flagelo es planteable. El problema aquí de flagelo es... Que... El problema del flagelo es que él... Me puede hacer su propio bosque evanescente. Es que ya os digo. El ser primero aquí es súper importante. ¿Y si hago archimago? Archimago Vargoz. ¿Cómo va a ir el archimago? No lo veo mal, ¿eh? Es muy fácil que sobreviva. Si él hace flagelo, entonces luz verde para hacer mi bosque evanescente. Me gusta. Y si él no... Y si él hace bosque evanescente, yo hago flagelo. Y si él hace otra cosa, entonces yo hago bosque evanescente y lleno toda mi mesa de tokens. No lo sé. Es que el Vargoz está bien porque va muy bien a estadísticas. Pero ¿qué más haría? Es la pregunta clave. Bosque evanescente ya. El bosque evanescente ya. El problema es que los dos dos tradean muy bien el 1-1. Eso es lo que no me gusta. Pues sí, voy a hacer Vargoz, ¿eh? Y voy a tradear aquí. Para evitar que me haga un arma del bosque. Si hace rugido, está muy bien para mí, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué gracia la moneda! No lo había pensado. ¡Qué gracia! Me tira la moneda. Vale, sí. Creo que está bien así. De hecho, salían solo cuatro Fogos Fatwares, no cinco. Lo voy a calcular mal. Bellotera, vale. Eso no me gusta. Hostia, eso es una movida que flipas. Me había pensado. Además, es que me hace otro poste 1 y tal. Pues vale. Aquí la idea es que el bosque evanescente ya no está tan mal. Porque tradean bien. Y me pongo yo en iniciativa de mesa. Buena iniciativa. Uf, no sé. Me estoy quedando sin fuelle. Pero es que esto lo necesito para su S. Su bosque evanescente. O si hace otro buffo. Si hace el segundo buffo, entonces yo hago flagelo y limpio esto. El que es el segundo me está costando todo, tío. Cinco tokens salen. Supongo que tradeo. No hay. No gano nada no tradeando realmente. Porque no tengo... No gano que este... No tengo alma del bosque. No gano con esto. Y mitigo más efecto de buffos. Vale. Y hace poder de lo salvaje, ¿no? Odio ser segundo, tío. En el enfrentamiento a tiempo. Qué mal. Muy mal. Vamos a ver. Rugido no está mal. Pero es que no gano tirando rugido. Pero es que no puedo hacer otra cosa, básicamente. Flagelo. Flagelo también limpia todo. Rugido es mejor. Rugido lo tengo que aprovechar ahora, que tengo minions. ¿Esto es mejor? Me pregunto. No sé si esto es mejor. Rugido. Rugido limpia todo. Poder de héroe esto, también... No, no limpia todo. Pero se queda tiro de flagelo. Luego piloto de microbots. Puedo hacer el próximo de uno de estos dos. Debería hacer rugido, supongo. Eh, qué feo. Lo hago así para mitigar daño. No me gusta ser segundo, gente. Qué mal. El buen turno sería el turno 7, estos dos. Flagelo limpiarle todo y hago microbots. Pero no tiene pinta de que lo vaya a poder hacer. Es más, él ahora mejor ahora hace alma del bosque, más uno, más uno, y me quedo en la mierda absoluta. Mira, esa es la que quería hacer yo. Pues lo voy a hacer, de hecho. Mira, voy a hacer su misma jugada. Exactamente la misma. No me interesa hacer flagelo para nada. A lo mejor tenemos la misma versión. Por ahora hemos jugado las dos las mismas cartas. Aquí el problema es que si él me hace otro más uno, más uno, que no sabemos si lo tiene, porque él me ha jugado la segunda copia, él entonces saca los trades balues. Pero sigo teniendo el flagelo. Entonces, mientras que vaya aguantando el tirón, al menos, eso sí, último aliento, me jode. Yo os digo, esto es por ser segundo, no tiene men. ¿Todo es esto por lo mismo? Supongo que sí, si ha sido mejor gastar el flagelo, porque el flagelo es para matar y esto es para ganar mesa. Yo en este enfrentamiento prefiero intentar ganar mesa, antes que otra cosa. Este bicho, pues obviamente lo utilizamos para esto, porque, ¿vale? Eso significa que no hay... Vale, maravilloso. Y por turno 7 no debería tener nada. Alma del bosque, fuerza naturaleza. Esa es la que me jode bastante, porque no puedo lidiar con el flagelo. A otra... Joder, esto probablemente era lo que podía robar. Pues hago flagelo y ya está, ¿no? Flagelo poder de héroe. Flagelo de andrólogo es mejor, de hecho. Sí, es mejor de andrólogo, porque tradea dos veces. Aunque es más lento y tal. No necesito robar, tengo fuelle de sobra. Tengo todos los hechizos dobles en la mano. Y aquí el problema es que él me va a hacer ayuda del bosque primero. Yo voy a hacerla después. A lo mejor hace fogos fatuos ahora. Bargo. Bosque. Y ya está. Y yo no tengo flagelo, porque me ha visto que lo he gastado. A no ser que lo totequé, pero es que da igual, porque entonces yo no me pongo en mesa. Y él con que haga un... Tengo que hacer esto, porque no tengo nada más que hacer. Con que haga un fugido, me mata. Más uno, más uno, sigue lidiando él con la mesa. Rugido me mata, ¿no? Son 3 por 6, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Le sobra un daño con un rugido. Con solo un rugido. Cada fogo fatuos pega de 3. Y ahí va, ya va. Nada, ya os digo, aquí 100% el tema de ir primero o segundo. Os lo había dicho en la primera partida. La primera partida aún así pudimos aguantar el tirón, pero aquí ya imposible. Una pena, pero bueno. Y el tiro se ha estado esperando... No sé si es que lo había robado antes, no me fijaba en eso. Sí, se ha estado esperando. A ver si sale en otra clase. Se ha estado esperando a que tirara flagelo para tirar el bosque emanecente. Ahí lo hizo bien él. No tuvo él tampoco excepcionalmente buena mano, ¿eh? No puedo decir que me haya ganado por él tener mejor mano que yo. Le he hecho muchísimo más la culpa en el primero o segundo. Vale, cazador. Cazador tiene problemas para lidiar con mucha mesa. Muchos llevan soltados a los perros precisamente por esto. Y aún así muchas veces no es suficiente. Y trampa explosiva ya no se lleva. El tema de secreto ya nos renta mucho. Hay algunas versiones que llevan el tema del plan. Y me he cambiado todo. Aunque tenía el de hechizo de 3 de mana, prefiero los de coste 1 o 2. Que de hecho me ha salido. Guardianes del Camino, muchísimo mejor. Así que vamos al lío. Tú no 2. Tú no 3 a esto si no tenemos nada mejor que hacer. No pinta mal la curva. Doble rugido. No es necesariamente mal el doble rugido, ¿eh? Ahora me he jugado en secreto y lo flipo. Se ha quedado toda la mano inicial. Cuatro cartas se ha quedado de mano inicial. Se están jugando muchos robots. De hecho, aquí lo tenéis. Pero no entiendo cómo te quedas toda la mano inicial y no juegas nada. Es lo que no comprendo. Mira, eso me tralearía todo. Lo cual no me gusta. Probablemente me rente más la pantera que el más uno más uno. Sí, definitivamente. También puedo hacer rugido. Rugido creo que, de hecho, es lo mejor. Porque le mato eso y con el... Sí, es lo mejor rugido. Sin duda alguna. Sigo yo en ventaja de mesa. Y él ha gastado ya la moneda. Aquí el robo de vida que le pone a 30 de nuevo. Veis, en este enfrentamiento que él hace mucho daño directo a la cabeza, el robo de vida podría llegar a ser mínimamente relevante. Aunque tampoco es un drama. Aquí robar algo que me ponga mesa sería lo ideal. Poder de héroe solo. Qué bonito. Qué bonito. Vamos, algo de mesa. Me parece bien Vargoth. Con Vargoth yo creo que ya ganaré. Si él hace turno 1 pasar. Turno 4 pasar. Y es el mago de cazadores robots. Es decir, no puede... Esto no lo va a poder matar casi seguro. Hago doble árboles. Es que decidme cómo pierdo esto. No se me ocurre cómo puedo perder esto. Bosque evanescente. Es mejor esto, ¿no? Básicamente. Sí. Porque pongo más mesa. Vale, la idea es... Me da igual que este tenga menos vida. Pero claro, no, no, no. Pero hago hueco para esto. Claro. Porque se ponen otros 3. Y tengo ya 5 bichos. Entonces mejor así. Tengo más árboles, de hecho. Atareo. Y ya está. Y aquí ya decidme cómo pierdo. Es decir, además son 2-2. Es que los árboles... Los perros no pueden lidiar con ellos. Y entre estos 3 cartas ya me ganan. Haré el próximo turno. Alma del bosque. Poder de los salvajes y ganas. Es que es muy bueno en ese sentido. Eso sí. Te quedas 4 cartas de mano inicial. No haces turno 1. No haces turno 3. ¿Qué mulligan ha hecho este señor? No lo entiendo. No lo entiendo. El mulligan que es la parte más importante del juego. Aunque es donde tienes más decisiones. Es más, le puedo matar. A lo mejor le puedo matar. Oh, perretes. Ahí lo lleváis. Pues me mitica muchísimo el efecto. Lo único que yo puedo hacer alma del bosque más uno más uno de todas formas. Matar obviamente ya no puedo matarle. O saldría... Otro bosque evanescente. Teniendo 2 bosques evanescentes sin duda lo hago, ¿no? Bosque poder para evitar segundos perros. Probablemente debería hacerlo, sí. Alma del bosque. No lo veo. Sí, esto y esto. Y hasta ahí arriba no podía... No debería poder lidiar con esto. Voy a la cara. No veo rentable tradear. Nada, si es que esto... Esto ya sí que debería ser partida. Ahora ya sí que sí. No veo manera de perder esto. Y esto, pues, no es nada difícil que lo haga. El tema es, contra guerreros, intenta clavar el alma del bosque en turnos prontos. Es decir, que el enemigo, que el guerrero, el armígero, no pueda matarlo todo. Y que la caporra no sea lo suficiente buena. Y ya está. Y aquí, fijaos, hago esto todo fácilmente. Y ya estaría. De hecho, con flagelo rugido le mato. Casi seguro, ni voy a hacer cuenta. De sobra el daño, pero súper de sobra. Daño súper, 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 súper de sobra. Bien, os gusta el mazo aquí. Yo, la verdad, no he jugado demasiado este mazo. Con lo cual, no sabría deciros cuál es la versión más óptima. La versión más óptima, no estaba dicho. La versión óptima, la mejor, ¿no? No sé. Loti y el escriba me sobran un poco muchas veces. No sé qué poner en su lugar que fuera mejor, sinceramente. Esta carta, estoy seguro de que no renta tanto. Solo creo que sea buena contra guerrero. Y sinceramente tampoco creo que sea necesario. Creo que le consigue ganar a desgaste suficiente. Otros bichos probablemente sería lo mejor. Es decir, si tenemos aquí en cambio, cambiaría Loti. Que además, seguramente muchos no la queráis crear o no la tenéis. Y decís, buah, tío. ¿Realmente crees que es la mejor versión la de Loti? Y yo creo que no me termina de convencer. A ver, la rata no está mal porque los bichos que te da son muy buenos. El jabalí de los secuaces tampoco me desagrada, pero a veces se me queda un poco flojo. Taura en cuidadora también me mola un poquito, aunque no demasiado. Y lo de cólera también lo he visto. Sí, yo creo que mis prioridades serían la rata. Y bueno, ratas son dos. Ya hemos dicho que dar dos cartas, ratas y la cristalizadora también me ha molado bastante, la verdad. Esas son las que probablemente le daría yo prioridad para cambiar. Así que nada más, chavales, eso es todo. Espero que se haya entendido un poquito más cómo jugar el mazo, cómo orientar las partidas. Hemos hecho enfrentamientos a tempo, que probablemente es de lo más interesante para saber cómo enfocar estas partidas. Ya que el ritmo de la partida es de lo más importante a seguir. Contra control, ya os digo, es llenas mesas sin fliparte demasiado. El alma del bosque es brutal, te dejan además siempre rellenar muchísimo el bufar y tal. No funciona nada mal. Y bueno, Vargos ya habéis visto que es un pepinazo en este mazo porque casi todos los hechizos... No, casi todos no. Todos los hechizos son favorables para ti. Es decir, invocar para ti, invocar para ti, invocar para ti. Esto es indiferente. Invocar para ti, invocar para ti. Daño al enemigo siempre. Invocar para ti. Esto es que es daño siempre al enemigo, importante. Así que Vargos es de los pocos mazos donde 100% siempre va a salir positivo. Así que nada, ahí tenéis, gente. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que haya sido útil. Y nos vemos pronto. Cuidado mucho. Hasta otra, gente.